Orale cabrones, es el pinche Valderrama con el Crea y la 821, vámonos de Rumba por Manzagrillos Rumba, zumba, el sonido que retumba, hacemos que la bailen hasta dentro de la tumba Por aire, mar y tierra, la motita se degusta, mucha fiesta a mi me gusta, no contaban con mi astucia Llego al malo del cuento, asentado en mi acento, hasta manzanillo represento Enfiestado y más me infiesto, como me gusta esto, la forma que la llevo, a huevo, en esto no soy nuevo Enfiestado y mujeriego, también pasa mugrero, pues esto ya va en serio Empieza el foto, y está con madre, hoy con la US venimos a hacer desmadre De las canalas, el 300 y la Tecate, si has pisado la cuesta, compa ya lo comprobaste Chiqui Rap, pa' bailar, aquí con el pinche Antoine, después de cuatro caguamas, me convierto en un Don Juan Ay, 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 ando todo pirata, pero no pienso parar Toki Roll, Toki Roll, que se peguen esas manis, cuando cierro los ojos, siento que estoy en Miami Dando el rol por el 5, en busca de la roca, unos en la cajuela, pero bien firme la tropa Muchos barrios, muchos sectores, muchos grupos, dos platillos, un gran pelón, en los patos más sencillos Frenos y manzanillo, ponte verga porque a estos les hace falta el tornillo Bum, que tumba, trae gorritmo, sol y luna, rumba y zumba el toque Chiqui Rap, pa' que te truene y suenen esas neuronas, compa, guachate, tete, tete, ¿quién está? La 821 está carnal, en manzana va a bloquear, hay papaya pa' cortar y playita pa' rapear En fiestar, cenar y estallezca de espiojar, fúmate otro corromurro que este barco va a volar ¿Quién lo quiere aterrizar? Órale carnal, unas olas, unas chulas, Valderrama, traítelas Chelas y rucas pa' gozar, tracas y hierbas pa' bloquear Crea Valderrama, 821 en esta cumbia, hacemos que la bailen hasta dentro de la tumba Chelas y rucas pa' gozar, tracas y hierbas pa' bloquear Crea Valderrama, 821 en esta cumbia, hacemos que la bailen hasta dentro de la tumba Yo al pinche estre le dije bye, porque me fui de rumba con la underside Se prendió el toque, el goto empieza, con el sol y la playa, rucas y cerveza Fú, fú, fúmale, tó, tó, tómale, si no encajas en este goto rompo, sámole Diles mi pollo, aquí cómo está el rollo, de tanto pinche cotorreo ya se nos hizo callo De rumba pa' la playa, la grifa que no falla, van saliendo las jainas que las ponemos a raya Aquí puro cabrón fumando, blog, rapeando cumbia, todos bien piratas porque nos fuimos de rumba Tu han volado y el doy, pollo crea Valderrama, saca la yesca del balde y fumemos de esa rama Santiago, manza, grillos con los frenos a podaca, pura puta loquera con esta rata Deje todos los problemas, ando lleno de arena, representando el barrio carnal fuera de mi tierra Caímos para Manzana con el ca y el Valderrama, en la mañana pa' la playa, en la frente chevela Porque sabes que, soy de Monterrey, donde quiera perro, quebramos la ley Y nos vamos para el barco que nos vamos a fiestar, la vida se va a acabar, a tomar, a disfrutar Porque vamos a morir, no queda más que hacer fiesta, saquen los dulce, los globos, la muerte está cerca Vamos a morir, no queda más que hacer fiesta, ponte hasta la verga porque algún día te lleva Chelas y rucas pa' gozar, tracas y hierba pa' loquear Crea Valderrama, 821 en esta cumbia, hacemos que la bailen hasta dentro de la tumba Chelas y rucas pa' gozar, tracas y hierba pa' loquear Crea Valderrama, 821 en esta cumbia, hacemos que la bailen hasta dentro de la tumba La tumba, 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 tumba